Chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy con un balón, un fútbol, un swing ball, una pelota suiza como queráis llamarla, el entrenamiento, ¿vale? Primero, decir que es muy importante el tamaño del balón, depende un poco de la persona que vaya a utilizarlo, es muy importante lo hinchado que está, es muy importante la calidad del balón, entonces, todos aquellos balones que se desenten rápido, todos aquellos balones que tienden a explotarse, ¿vale? Y todos aquellos balones que no corresponden su diámetro a nuestra altura, pues habrá que organizarse un poco para que correspondan, ¿vale? Si soy muy alto, un balón más grande, en general hay ejercicios que el mismo balón pequeño vale para todos, o más o menos, pero en principio, si soy muy alto, un balón más grande, si soy muy bajo, un balón muy pequeño, si soy un estado medio, un balón, este por ejemplo es de 55, ella pide unos 60 y algo, 69, eso es, estaría al límite, ¿vale? Pero un balón muy grande, pues la haría estar en posiciones incómodas en muchos ejercicios que vamos a realizar hoy. Dicho esto, vamos a empezar con una plancha, la plancha la vamos a empezar como siempre boca abajo y el balón lo vamos a colocar en paso un poco a nuestra intensidad y nuestra dificultad a la hora de hacer los ejercicios, más cerca o más abajo de la cadera. Entonces, manos en el suelo, si tienes mucho control, coloca el balón ahí, si tienes menos control, acércalo un poco, y cuanto más lo acerques, más sencillo será. Más control vas a tener, mejor vas a realizar el ejercicio. Empezamos chicos con una plancha de boca abajo, empujando el suelo, separando escápulas de un minuto, en 3, 2, 1, va. 30 segundos. 3, 2, 1, vamos a tomarnos boca arriba en el suelo y vamos a colocar las plantas encima del balón, elevando la cadera arriba, haciendo una extensión de cadera, en 3, 2, 1, un minuto también chicos, va, cadera arriba, aguanta, eleva más la cadera, más, ahí está, mantente, respira, respira, más arriba, 10 segundos para llegar a la mitad, empuja con tus brazos hacia abajo, codos largos, brazos largos, 30 segundos chicos. 10 segundos. 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 Apoyo, descanso. Vamos de nuevo una plancha boca abajo. Volvemos a la posición. Acordaros la separación del suelo, la alineación del cuerpo sobre el balón, la palma abierta, los dedos largos, las cápulas separadas, empujando desde el suelo, el abdomen dentro. Cada vez que exhalo las piernas largas se mantienen en la propia línea del cuerpo. 15 segundos. 10. 3, 2, 1, stop. Boca arriba de nuevo, puente. Acuérdate que es un minuto. Quiero que tu cadera siempre tiende a estar un poco más arriba, que empuje bien la planta del pie sobre el balón. Por eso es importante que el balón no se deforme y sea sólido dentro de la inestabilidad que genera. 30 segundos. Sigue empujando. Mantén tus hombros lejos. 20 segundos. 1, 2, 3, 2, 1, stop. Bien chicos, descansamos si queréis 30 segundos y vamos con la última vuelta. Vale, la última vuelta de dos ejercicios plancha boca abajo, puente boca arriba, utilizando el balón. Acordaros, balón hinchado para facilitar el ejercicio. 3, 2, 1, vamos allá. No me mantengo sin más. Quiero que empujes, quiero que separes tus escápulas, quiero que tu cuerpo lo sientas lineal. Vale, y desde la coronilla empujes hacia el frente y desde tus talones empujes hacia atrás. Cada vez que exhalas el ombligo va adentro. Inhalo para expandir. 30 segundos. 20 segundos. 15. Sigue empujando, no pares, no te caigas. 5 últimos. Bien. Vamos boca arriba. Puente último del primer bloque. En 3, 2, 1, empujo plantas, elevo la cadera, mantengo la posición. Sigue empujando. Mantente la posición. Evita caer, evita descender, un poco más arriba. 30 segundos. Eso es, muy bien. 20 segundos. Recta final. 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Bien. Vamos aquí. Vamos a integrar los ejercicios, chicos, los ejercicios sobre el balón, utilizándolo constantemente. Primero, la plancha que hemos hecho. La vamos a hacer ahora, vamos a colocar los brazos encima, los antebrazos encima del balón y las piernas en el suelo. Entonces quiero desde aquí, quiero que te coloques, que tus codos estén ligeramente abiertos, que tus codos también estén debajo de tus hombros, que tus escápulas están secadas, que no estés caído. Y desde aquí quiero que alargues ligeramente tus codos hacia delante y sientas como el abdomen tiene que trabajar muchísimo más cuando los codos se alejan de mis hombros. Vale, quiero que lo hagas 10 veces, quiero que inhales alejando, exhales, volviendo atrás a la posición, evitando que los hombros se acerquen a tus orejas. Segundo, vamos a hacer una zancada, utilizando el balón. ¿Qué pasa? Que si el balón es muy grande, mi talón se va a acercar mucho hacia mi glúteo y voy a estar incómodo, ¿vale? Y desde aquí lo que quiero es que alargues, exhales y vuelvas, ¿vale? A alargó, exhalo y traigo el balón desde la pierna hacia mí. Y para caminar, vamos a apoyar el balón en la pared, vamos a apoyar el antebrazo, vamos a separar las piernas y vamos a aguantar en esa posición. Si estoy apoyado con mi brazo izquierdo, creo que mi pierna izquierda está adelantada y mi pierna derecha está adelantada, ¿vale? El último ejercicio lo vamos a hacer 20 segundos por lado. Empezamos por el primero, 10. 3, 2, 1. Inhalo hacia adelante, exhalo para volver, no muevas la barbilla. Bien, son, ¿no? Bien. Vamos, 8 zancadas por lado. Primero, la posición, no quiero prisa, no quiero que ya te sientas inestable antes de empezar a bajar, ¿vale? Entonces quiero que acerques el balón más hacia ti, el balón está casi a lo tuyo, eso es, ¿vale? Mira al frente, alarga tu brazo derecho a la vez que tu pierna izquierda va hacia atrás y vuelve. Vamos. Quiero que el balón lo traigas con tu pierna hacia ti en línea. Y que tu pierna y tu tren superior tracen una línea. Eso es. Seguimos. Seguimos. Colocamos el balón en la pared, ¿vale? Entonces los pies tienen que estar en la misma línea, no te despa atarres, flexiona un poco la pierna atrás también, exacto. Y estás apoyada en la cadera. Tienes que apoyarte en el antebrazo, es una plancha lateral sin cadera apoyada. Bien. Agarra con tu brazo derecho hacia arriba, trazando la línea con tu brazo izquierdo desde tu codo hacia tu mano. Y aguanta 20 segundos. Hablamos de que el balón tiene que ser de calidad porque imaginamos que se explota en esa posición, ¿eh? Y caes hasta el suelo, desde ahí, aparece en la cabeza, tal, todo el rollo. Cinco segundos. Cinco segundos. De lado. Acorda de si te apoyas en el antebrazo y no en la cadera, ¿eh? Estabas ahí, vamos. Disfrutando la vida. Entonces, respiro, mantengo la posición, largo, desde el codo del balón hasta la mano de arriba. Siente estables también los pies, las dos rodillas en la línea. Tres, dos, uno, nos damos un minuto. Bebamos un poco de agua, chicos, y estamos en nada para la segunda vuelta. Tres, 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 tres ejercicios, segundo bloque. Vamos a empezar por el último. ¿Cuál era el último? El último era el de la plancha. De la plancha. ¿El segundo? El segundo es la chancada. La chancada y el primero es el plank moviendo brazos hacia adelante. Tres, dos, uno, vamos. No muevas la barbilla, no la largues cuando tus brazos van hacia adelante. Mantén la posición inicial y alarga los brazos hacia adelante en función de tu control sobre el core. Tres, dos, uno, proszę, un secretario. Diez repeticiones, ocho y ocho ahora para la chancada. Siéntete cómodo antes de empezar a moverte. La cadena mirando al frente, hombros, piernas en línea. Ahí, está bien puesta. El brazo está cerca, eso es, vamos. Vale. traza una línea recta con tu cuerpo baja la barbilla al alargar tu pierna derecha hacia atrás barbilla cerca del esternón eso es y plancha lateral la separación de los pies brazo izquierdo pierna izquierda adelantada pierna derecha atrás aguanto 20 segundos siento que desde el codo de apoyo hasta el hombro del brazo de apoyo traza una línea al brazo contrario pecho está abierto la postura es amplia cambio de lado y ¡Gracias! Bien, un minuto. Descanso para la última vuelta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tercera y última vuelta del segundo bloque, chicos. Vamos en plancha, antebrazos, codos debajo de los hombros, cuerpo largo. A ver, mira, un ángulo. Exacto. Un minuto más dentro. Eso es. Tres, dos, uno. Haga inhalando, exhalo para volver. Vuelve los brazos. Tres, dos, uno. Vamos. Bien, ante la línea de tu cuerpo. Inhala, agárgate, exhala y vuelve hacia ti desde el abdominal. Exacto. Siente el pie de apoyo. Izquierdo, gordo, dedo gordo, meñique y talón. Empujando el suelo. Plancha lateral, tres. Tres, dos, uno. Cambio. A largo brazo. A largo brazo. Desde el codo hasta la mano de arriba. Pies separados que empujan el suelo. Mantengo la posición sin que la cadera caiga. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Pies. Dicho esto, vamos a utilizar el entrón. Separo pies, sentadilla, pecho abierto. Muy importante dónde lo colocamos, chicos. Ni muy cerca a la cabeza, ni muy en la zona baja. Y desde aquí, vamos a descender exhalando. Vamos a inhalar al subir hacia arriba. Quiero que la columna se mantenga neutra. No me flexiono al bajar. No me ha dado un exceso al subir. Mantengo la línea. Inhalo. Exhalo. Perdón. Exhalo al descender. Inhalo. Subo bien. Vamos en tres, dos, dos. Vamos con las sentadillas. Quince. Exhalo al descender. Inhalo al subir. Separo bien los pies, rodillas en su dirección. Vamos. De la columna neutra y larga. Bien. Empujo el suelo. Vamos. Coloca las plantas encima del balón. Levanta la cadera arriba. Alarga tus piernas hacia delante y trae el balón diez veces. Exhala. Inhala para alargar. Cuatro más. Tres. Dos. Bien. Vamos en plancha. Colocamos las tibias encima del balón. Boca abajo. Manos debajo de los hombros. Aguantamos. Tres. Dos. Uno. Un minuto. Y. Corinto. Commerce. Un minuto. Te de checo. Un minuto. Y. красito. 10 segundos, cadena más arriba, exhalo ombligo adentro, inhalo, expando el abdomen, empujo con las manos desde los hombros del suelo, 20 segundos, no queda nada, 10, 5, descanso un minuto. 5, 4, 3, 2, 1, 15, 60 días, exhalo al descender, inhalo al subir. Cambio la respiración, exhalo al descender, inhalo al subir, mantengo la columna perpendicular al suelo, las rodillas mirando hacia los dedos de los pies. Tumba de boca arriba, coloca tus pies encima del balón, palmas hacia arriba, eleva la cadera, alargo y acerco hacia ti, eso es, 10 veces, exhalo llevando el balón hacia mí, inhalo alargo. Es importante que no pierdas la altura, que te mantengas en la altura constantemente y que la cadera no caiga al realizar el movimiento. Vamos por último plancha, un minuto, en 3, 2, 1, separo escápulas y aguanto. 30 segundos, evita perder las escápulas, evita perder la cadera hacia el suelo, mantente largo, separación de tus hombros a tus orejas, 20 segundos. 10, 3, 2, 1, bien, descansa, un minuto, no está nada mal, aguantamos. Bebamos un poco de agua, damos una vuelta y nos preparamos para la tercera vuelta del tercer bloque, chicos. 40 segundos. 20. Nos preparamos, chicos, último ejercicio, sentadillas, eso es, colóquete más abajo el balón, más, 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 ahí, vale, relaja los brazos, abre el pecho, colóca bien tus pies, exhalo, desciendo, inhalo para subir, columna perpendicular al suelo y neutra, no flexiones por estar muy abajo, eso es. 15 veces, bien. Importante también, chicos, la separación entre la pared y tus talones, ¿vale? Que no estén muy adelantados ni muy cerca para que la sentadilla se haga lo más natural posible con el balón. Colocamos pies encima de él. Focalizamos el trabajo en la cadena posterior, principalmente, y acercamos el balón hacia nosotros y lo alejamos 10 veces, exhalando, acerca el balón, inhala para alargar y separar de tu cuerpo. Apoyo. Última plancha, chicos, en 3, 2, 1, aguanto, un minuto. 5, para la mitad. Bien, 30 segundos, chicos, venga, no queda nada, cuesta, pero hay que mantenerse. Si notas presión en la espalda, puedes acercar el balón más cerca a tus rodillas, cuanto más lejos esté. Más intenso es el ejercicio, 20 segundos. 15. Últimos 10. 2, 1. Bien, nos tomamos boca arriba, apoyamos las piernas encima del balón, descansamos las piernas encima de él, eso es. Bien, colocamos las manos detrás de la cabeza, eso es. Y quiero que subas hacia el centro flexionando la columna 10 veces, exhala y sube, inhala hacia atrás. Intenta no mover nada el balón, presiona ligeramente con tus piernas el balón hacia el suelo, eso es. Bien, y ahora creo que, abre los brazos, quiero que agarres fuerte el balón y presionándolo y haciendo como una especie, bueno, ventosa, desde el talón hasta el izquierdo y el glúteo, quiero que presiones, como que estuviese contigo el balón, y ahora exhalando, eleves el glúteo, levanta un poquito, eso es, y llévalo hacia el suelo de nuevo. Exhala, sube y eleva la cadera ligeramente, eso es, vuelve despediendo, vamos, 2, vamos, 3, gíralo, 4, y eleva. Vamos, 5, con mucho control chicos, mantén la postura sin elevar el exterrón, 6, 4 más, 3, exhala para elevar, muy bien, 2, 1 más, descalzo. Damos 40 segundos y volvemos, 2 ejercicios chicos, para la cuarta y último, cuarto y último bloque. Bien, manos detrás, flexiono columna, 10 veces, jodate de siempre presionar ligeramente el balón hacia el suelo, manteniendo el control. Eso es, y sintiendo que subo desde él, que no muevo la cadera para elevarme, entonces manteniendo la misma postura y posición en toda la dirección. Lumbopélvica, vale, sobre todo la zona de la pelvis, la zona lumbar, evidentemente se mueve, se articula, pero abajo quiero estabilidad, eso es, al exhalar eleva ligeramente el glúteo del suelo, sigue empujando con tus brazos hacia el suelo y aunque te quieras cambiar la posición de tus manos y empujar con la palma hacia abajo, prefiero que lo hagas de esta manera para que tu hombro esté abierto y tus hombros sigan lejos de tus orejas, 10 veces. Descanso, 30 segundos para la última vuelta del día, trabajo más focalizado en el abdomen, no queda nada chicos, así que ánimo para los últimos dos ejercicios. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, 10 veces, exhalo, inhalo para descender, sigo moviéndome, presiona, exhalando, lleva las piernas hacia ti a la vez que levantas ligeramente el glúteo del suelo de una manera controlada. Bien, apoyo, eso es, descanso. Y gracias chicos por estar un día más, disfrutar del resto del día, un fuerte abrazo, nos vemos. Gracias.